Por aquí, por donde me he metido ahora, aquí de repente me te pego aquí abajo, tío. Ha salido volando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? Me han quedado tres vueltas detrás en el aire. A ti, boré. Está bien. ¿Cómo? Que se irá de lado. ¿Cómo hay que hacer para que te calles, mané? ¡Suscríbete! Quasi tiene una ruptura aquí. ¿Cómo? ¡Suscríbete! ¡Pues apteres! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.